Oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres Y me puedo gozar al saber que en todo estás tú En las flores de amor, en las grandes montañas En los ojos de un niño veo tu poder En la inmensidad de la estación Las estrellas con su brillo me dicen que ahí están En el dulce trinidad de un ave al volar En los montes, en los meyes veo tu poder En la inmensidad de la estación Las estrellas con su brillo me dicen que ahí están En el dulce trinidad de un ave al volar En los montes, en los valles veo tu poder Hoy me puedo gozar al saber que tú vives Y puedo contemplar lo que tú has creado En el viento que sopla, en el sol con su brillo En el cielo estrellado veo tu poder En la inmensidad de la estación Las estrellas con su brillo me dicen que ahí están En el dulce trinidad de un ave al volar En los montes, en los valles veo tu poder En el dulce trinidad de un ave al volar Cante por la iglesia con los ojos En la obesidad, en el espacio Las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás En el dulce trinán de un ave al volar En los montes, en los valles, pero tú no ves En la obesidad, en el espacio Las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás En el dulce trinán de un ave al volar En los montes, en los valles, veo tu poder ¡Cuánto de la gloria a Dios!